Damas y caballeros, esta noche un hombre va a desafiar a dos bestias del reparo 100% morelense, nacido en Emiliano Zapata Hoy por hoy, el jinete más importante de la república mexicana Solo le hacen corridos a los que caen a balazos Solo le hacen corridos a los que caen a balazos A los que viven muy chueco, especialmente a los narcos Hoy ha nacido un corrido para un jinete muy macho Nació en Zapata señores, usa botas y sombrero Efraín Hernández Beira, ha hecho historia en los ruedos Su sobrenombre es el Ruso, y es de Zapata Morelos Los toros de Juan Sebastián, ya lo conocen muy bien Los de Adán de Vicario, de Memo Campo también Esos torazos le han dado, muchos billetes de a cien Los siguen mucho las hembras Por su manera de ser Amigo de los amigos, eso yo lo sé muy bien En su trocona del año, siempre lo irán a ver Hizo la hazaña que nunca nadie había realizado En un mismo jaripeo le quedó al diputado Luego al señor de las canas, dos toros muy respetados Los ganaderos ya saben que el Ruso es el mejor Grandes torazos le mandan a este grande señor Desearían verlo en los suelos y quitarle lo campeón Yo sé bien que su familia, sufre cuando él va a montar Pero él les dice tranquilos, nada me ha de pasar Mi virgencita me cuida, y mi diosito igual Él ha ganado señores, varias espuelas de plata Toma del whisky, bucanas, tequila y cerveza en lata Ya me despido cantando al gran Ruso de Zapata La pared